Hola Capricornio, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura. Vamos a ver la energía que hay para ti Capricornio. ¿Qué energía es la que se moverá en tu vida? Importante. Vamos a ver. Se ha caído una carta, pero se ha quedado invertida. Ya sabéis que cuando salen así yo las dejo, porque hablan por sí solas. La carta del cuatro de bastos. Bueno, el cuatro de bastos es una carta que nos puede hablar tanto de trabajo como de lazos con personas. ¿Bien? Aquí tenemos dos personas. Puede hablarnos de una unión con alguien. Bien, un trabajo, pero está invertida. O sea, quiere decir que es algo que se rompe. ¿Bien? Siguiente carta. La carta del corte. El paje de espadas. Esa carta habla de noticias. Y también habla de vigilancia. ¿Bien? Vamos a ver en este caso qué sería. La carta del ermitaño. Esa carta es el maestro interior. El as de copas. El colgado. El diez de bastos. El as de bastos. Rey de bastos. Y rey de copas. Bien. Si hay un lazo que se rompe, ¿vale? Que puede ser con alguien. Sí. Tiene toda la pinta de ser con alguien, ¿vale? Aunque algunos, bueno, lo dejo ahí, ¿vale? Por si os resuena. Que puede ser con alguien, evidentemente. Pero no alguien sentimental, ni alguien familiar, ni alguien amistad. Sino alguien que es trabajo. Simplemente. ¿Vale? Una sociedad de trabajo, mismamente. O compañeros de trabajo. ¿Bien? El final en una empresa. ¿Vale? Siguiente carta. El ermitaño. El maestro interior. Yo siento que tú, Capricornio, vienes dándote mucha cuenta de muchas cosas desde hace ya tiempo. Tu intuición, además, siento que te venía avisando, ¿vale? Pero tu voz interior. Vamos a tu voz interior. Yo aquí veo más eso. Tu voz interior te estaba llamando. ¿A qué? A que dejaras algo. A que no podías continuar con algo. ¿Por qué? Porque es algo que estaba repercutiéndote para negativo, Capricornio. Siguiente carta, las de copas. Siento la misma vez que hay algo, ¿vale? Que estaba detenido en tu vida. Digo detenido porque la siguiente carta es el colgado, ¿no? Y es algo que, bueno, que tú querías. Digamos como que tú querías un cambio en tu vida, pero no estabas pudiendo hacerlo. Debajo del 4 de bastos que está invertido, tenemos esa carta. El 10 de bastos. Esa carta habla de cargas, de llevar demasiado encima. O sea, llevar una mochila enorme, una mochila emocional, una mochila mental y una mochila en tu alma. Realmente, Capricornio, llevas tiempo sintiendo que no puedes más ante una situación o con una persona. Y fíjate, qué curioso, porque aquí salen unas maletas. Una chica hace las maletas y se marcha. Se está marchando. Siguiente carta, haz de bastos. Cuando salen dos ases, ya teníamos ahí el haz de copas, ahora el haz de bastos marca un ciclo, ¿vale? Cuando marca un ciclo es que algo termina. ¿Para qué? Para que empiece otro ciclo diferente. Y es que empieza otro ciclo diferente. Siguiente carta, rey de bastos. Y la última carta, el rey de copas. Siento que dejas atrás. A ver, a los que resuenen trabajo. Dejas atrás o termina, ¿vale? Porque a lo mejor no es decisión tuya. Pero no te va a venir nada mal, Capricornio. Aunque al principio te parezca negativo. Se termina un trabajo, ¿bien? Y te vas a poder dedicar a algo que siempre has soñado. Siempre has soñado, sí. Pero no habías nunca dado el paso. Tal vez por miedo, por incertidumbre, por no estar completamente seguro, por lo que sea no lo habías dado, ¿vale? Siento como que se te abre una puerta al cerrarse esa. O sea, digamos que la puerta que se cierra, ¡guau! Vas a respirar. Vas a decir, menos mal. Menos mal que eso ha terminado, ¿vale? Porque yo siento que es algo que no viene por decisión tuya. Y te digo porque esa carta habla de noticias, como os dije. Entonces, es una noticia que te llega. Te llega de improviso, ¿vale? Pero no la vas a tomar para mal. Al contrario, ¿bien? Porque te va a beneficiar. En caso que os sortéis o alguien diga, mira, Capricornio, no quiero estar más contigo. Que puede ser una relación sentimental, puede ser una amistad. O puede ser familia. Alguien que te diga de pronto o que veas que se marcha de tu vida. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que esa persona te vas a dar cuenta o ya lo venías viendo, ¿no? Que no te estaba repercutiendo para bien. O sea, es algo que termina que no te va a doler en absoluto. Ni te va a molestar que termine. Ni te va a poner en una situación negativa. No, no. Es que te va a poner al contrario. En una situación completamente positiva. Te vas a decir que se vaya, menos mal. Es curioso, ¿no? Lo que me extraña es, bueno, ¿por qué no la has dejado antes? Si tienes ahí esta energía, ¿no? Yo siento que es eso, incertidumbre. Incertidumbre a decir, bueno, ¿y qué hago? ¿Y qué no hago? Y si dejo esto, ¿qué obtengo después? No sé, miedo al cambio, ¿no? Dicen, es algo que tiene que salir de tu vida porque viene otro camino muy diferente para ti. O sea, que si es una relación sentimental, capricornio, que sepas que vendrá otra relación muy diferente para ti. Mira, en caso que sea una persona, ¿vale? Para los que no sean trabajos, sino una persona, sabes, en el fondo, sabes que esta persona no te estaba siendo sincera del todo. Y para los que sea un trabajo, capricornio, sabes que no era algo positivo para ti ese trabajo. O sea, digamos como que algo ya no vibraba de ti ahí. Capricornio, aquí os dejo con la lectura. Nos vemos mañana. Chao. Chao.